El baile es una forma de arte que se refiere al movimiento del cuerpo del cuerpo. El baile es una forma de arte que se refiere al movimiento del cuerpo. El baile es una forma de arte que se refiere al movimiento del cuerpo. El baile es una forma de arte que se refiere al movimiento del cuerpo. El baile es una forma de arte que se refiere al movimiento del cuerpo. El baile es una forma de arte que se refiere al movimiento del cuerpo. El baile es una forma de arte que se refiere al movimiento del cuerpo.